hola mi nombre es martín y bienvenidos a buen rollo hoy les voy a hablar de cómo empujar y alar sus rollos básicamente empujar o alar significa son dos términos diferentes pero básicamente es el iso que el productor le puso al rollo y exponer y revelar a un iso diferente si expongo y revelo a un iso superior que el original a eso se le denomina empujar y si expongo y revelo a un iso inferior a eso se le denomina alar y cada uno tiene un impacto diferente sobre las imágenes uno puede alar y empujar negativos a ya sea a color o blanco y negro pero qué tanto se pueden alar o empujar depende de cada emulsión entonces ahí sí les recomiendo que si están pensando en experimentar con estas técnicas hagan la tarea y revisen en internet qué tan flexibles son las emulsiones porque ahí hay una diferencia bastante grande entre emulsiones entonces les recomiendo que se informen antes de experimentar para que no se vayan a llevar una sorpresa no muy agradable para empujar un rollo lo único que uno va a hacer es coger un iso superior y uno normalmente empuja en paradas o stops por ejemplo si yo aquí tengo un iso 100 lo va a empujar una parada entonces lo va a empujar a iso 200 y esto me va a dar tres cambios en la imagen el primero me va a cambiar la sensibilidad a la luz entonces esto tiene sentido si por ejemplo estoy en un lugar pues muy oscuro y el iso 100 ya está en el límite entonces quiero un poquito más de sensibilidad a la luz para tener más flexibilidad a la hora de tomar las fotos en ese ambiente segundo me va a cambiar el contraste cuando empujamos un rollo el contraste aumenta entonces las imágenes va a tener un poquito más de impacto visual y por último va a cambiar el grano cuando empujamos el grano se vuelve más pronunciado o más exagerado se va a ver más en la imagen y en la medida en la que empujemos más paradas pues el contraste y el grano van a aumentar también dependiendo de la emulsión que estén usando van a poder empujar una dos o hasta tres paradas entonces un ejemplo de un rollo que se comporta muy bien a la hora de empujarlo es el fuji pro 400 h es un negativo a color y ese es normalmente un iso 400 pero se puede exponer o pues empujar hasta eso 1600 sin pues mucho como sin consecuencias negativas o sea el contraste y el grano van a aumentar bastante pero los colores se van a mantener fieles a la emulsión original mientras que por ejemplo el kodak porta 400 si lo empujamos dos paradas el contraste y el grano van a aumentar pero también los colores van a tender un poquito hacia el verde entonces pues los colores y los colores cambian de pronto hay situaciones en las que uno no quiera eso por ejemplo si tomas si estás tomando retratos pues no quieres que los tonos de piel te salgan verdes porque tiende a verse no tan agradable y en términos de negativo blanco y negro pues por ejemplo el ilford hp5 ese se puede normalmente es un iso 400 y se puede empujar hasta eso 3200 sin que la imagen se deteriore mucho mientras que hay otros negativos blanco y negro y pues negativos a color también que normalmente sólo se dejan empujar una parada entonces la regla general es todos los rollos pues los negativos a color se pueden empujar una parada sin muchas consecuencias negativas pero si se quiere empujar más de esa parada inicial ahí sí les recomiendo que hagan la tarea y después tenemos la técnica de alar que escoger una emulsión de un iso determinado por el productor y exponer y revelar a un iso inferior entonces por ejemplo en este caso si tengo un iso 100 y lo voy a alar entonces lo voy a alar una parada lo voy a exponer y revelar como hizo 50 y esto me va a dar también tres cambios el primero me va a bajar la sensibilidad a la luz que es deseable por ejemplo si estoy afuera y el rollo que tengo es muy sensible y hay demasiada luz entonces haremos el rollo y nos acoplamos mejor a la situación de luz segundo me va a bajar el contraste entonces como el la transición de los brillos a las sombras va a ser más suave y eso puede es deseable en ciertos en ciertas situaciones por ejemplo si están tomando retratos es eso les va a dar imágenes bien suaves bien bien agradables y tercero les va a bajar el grano entonces esto efectivamente les va a aumentar un poco la resolución y les va a dar una imagen mucho más suave algo que sí vale la pena mencionar ahora es si van a alar o empujar que no se les olvide apuntar aquí en el rollo o en algún lado a que hizo lo empujaron o alar y díganle eso al laboratorio donde van a revelar los rollos porque si ustedes no le informan al laboratorio van a revelar los rollos al iso estándar y sus imágenes van a salir o sobre expuestas o sube expuestas entonces van a deteriorar efectivamente sus imágenes si no les dicen al laboratorio que compensen el tiempo de revelado entonces esa es importantísima y por último pues como éste también es una técnica experimental pues o sea prueben sabiendo pues que las imágenes no van a salir como normalmente lo hacen entonces tenganlo en consideración a la hora de tomar las fotos si la van a empujar las imágenes van a salir con más contraste y más grano y si van a hablar con menos contraste y menos grano si les gustó el vídeo denle like sigan al canal para más contenido de fotografía análoga y nos vemos en la próxima